Buenas, buenas chavales, desgraciadamente les traigo una mala noticia y es que el autor del tweet del día de ayer que comentaba que la fecha se filtraría al parecer el 24 de marzo y que al parecer supuestamente era parte del Patreon de más de 50 dólares de Vipsipu, pues acaba de desmentir la posible fecha porque su comentario en Twitter tuvo muchísima repercusión. Básicamente muchas personas le estuvieron comentando que si la fecha era cierta, él solamente comentaba que era una fecha probable, pero desgraciadamente este se ha arrepentido y ha comentado que la fecha no es al parecer del todo oficial ya que él no pertenece al equipo de Vipsipu y solamente se creía que esta fecha iba a ser oficial por lo que vendría siendo que él al parecer formaba parte del Patreon de Vipsipu. Y recuerden que los miembros del Patreon tienen a cosas más exclusivas que el resto de las personas, entre ellos la probable fecha de lanzamiento de lo que vendría a ser el episodio de Gelubavoz. Sin embargo ya comentó que probablemente no sea esa fecha y al parecer borró el tuit que subió el día de ayer que llegó a más de 2000 reacciones y que por parte de todos pues se cree que Vipsipu le habrá dicho algo o habrá dicho algo relacionado con tal problema en las respuestas de su tuit que de tal motivo ocurrieron ocasionando que este eliminara dicho tuit y sobre todo se arrepintiera de lo que había dicho. Como tal yo les había mencionado que probablemente no era la fecha oficial que era más que nada una especulación pero desgraciadamente volvemos a lo mismo no tenemos fecha nuevamente de Gelubavoz y probablemente Vipsipu tarde todavía más en revelarlo esto debido a que está trabajando en Hasbijote. Pero pues es un detalle bastante doloroso y si es bastante triste que esto no se haya revelado como algo verdadero. Más que nada se cree que Vipsipu pudo haber contactado a esta persona y le pudo haber dicho que no era la fecha oficial. Y si le digo esto que es lo que te está estructurando demasiado pues realmente puede ser una respuesta bastante contundente y sobre todo porque el tuit llegó a más de 2000 comentarios, 2000 reacciones. O sea realmente fue un tuit que se expandió demasiado de una persona que se dedica meramente a hacer fanarts. Pero desgraciadamente y al parecer la fecha pues no sería la correcta. Si el episodio llega a estrenarse en dicha fecha pues va a ser meramente una coincidencia pero habría que esperar a ver. Como tal la persona al parecer se arrepintió, eliminó lo que vendría siendo su tuit y no ha comentado ni ha posteado nada. No se sabe si Vipsipu fue la que le dijo que dicha fecha no era la correcta o si habría pasado otra cosa tal y como pasó cuando se filtró el trailer extendido de Helluavos donde podíamos ver a Luna golpeando otro demonio ayudando a Blitz. Lo único que se sabe es que al parecer las filtraciones que mostró podrían ser reales y podrían ser parte del Patreon de 50 dólares al cual esta persona probablemente si tenga acceso. Siendo únicamente las imágenes que se mostró de Blitz bebiendo y Stolas un tanto sonriente lo único que podría ser real en este video. Entonces realmente podría ser ese el caso, muchos teorizan que Vipsipu si pudo haber respondido a dicho comentario y que realmente respondió de una forma un tanto brusca contra esta persona. Pero pues si respondió de esta manera pues tiene todo el derecho de responder. A fin de cuentas Helluavos es su creación y recuerdo que cuando subieron la filtración del Patreon oficial. Que fue el trailer extendido de Helluavos más que nada lo que se mostraba del episodio 8. Pues si Vipsipu como que reaccionó de una forma pues un tanto molesta. Porque si está pagando por el Patreon que lleguen a filtrar eso afuera. Pues realmente si llega a molestar o llega un tanto a indignar a la persona. No sé bien cuál sería la palabra que describiría la acción de Vipsipu. Pero probablemente si haya sido algo que le haya molestado. Y que por tal motivo pues haya eliminado dicho tuit o por lo menos ya no se esté propagando. Entonces desgraciadamente volvemos al punto de siempre. No tenemos fecha para Helluavos. Si el episodio se llega a estrenar el 24 de marzo va a ser meramente una pura coincidencia. Pero nuevamente no tenemos fecha para el estreno de Helluavos. Sigue todo en stand by y pues habría que esperar. Quizás el episodio de Helluavos salga antes. Quizás salga después. Pero habría que esperar para ver qué es lo que pasa. Y bueno gente de momento esto ha sido todo. Espero hayan disfrutado del video. Si es así dejen su gran desbloader like. Les hablo su colega. Y desbloader mandeciéndoles un gran y riquísimo día.